Y yo te vi bailando Dime si quieres un rato Pa' olvidarnos de lo malo, mamá Yo sé que tú estabas Buscándome por toda la sala Para que yo en ti me fijara La vino para mi mirar Decía que quería bailar Sabe quién soy yo Pronto perdió el control La vino para mi mirar Decía que quería bailar Sabe quién soy yo Pronto perdió el control Quería cerrar toda su cicatriz Vino a decir que ya es solo pa' mí Yo ya no sé, soy un tipo callao' Mas si casi empicao, puedo hacer de coffee Sabes que llevo una vida tranquila No importa poco, nada más ser feliz Te puedo dar todo lo que necesites Y por una sonrisa en tu labio carmesis Solo dime que es el de donde has estado todo este tiempo Dicen han fallado y no le han dicho lo siento Sabes como soy, ya tienes conocimiento Pídate de todo, vamos a disfrutar el momento Que la vida es muy corta como pa' solo sufrir Si vienes conmigo no te va a arrepentir No, no te va a arrepentir No, no te va a arrepentir La vino para mi mirar Decía que quería bailar Sabe quién soy yo Pronto perdió el control La vino para mi mirar Decía que quería bailar Sabe quién soy yo Pronto perdió el control Me dijo que me quería pa' curar el corazón Que ya no es fácil encontrar un tipo humilde y sencillo Por eso no va a fallar, no va a perder la ocasión Sabe que esta noche acabamos en el mismo sitio Con una copa en la mano y bailando reggaetón Dejándonos llevar, quiero clara la intención Que no nos van a apagar esta noche Nuestro brillo como casa del destino Me llevo a su habitación Para arriba y para abajo toda la noche cuando yo Me pegamos en el avión para tocar las estrellas Y damos los problemas y perdimos el control Dice le gusta mi voz y a mí me gustan todas ellas Tiene una razón, yo no creo casualidad Con otra fui un cabrón, pero con ella que va Pero con ella que va Pero con ella que va La vino para mi mirar Decía que quería bailar Sabe quién soy yo Pronto perdió el control La vino para mi mirar Decía que quería más Sabe quién soy yo Pronto perdió el control 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 Pronto perdió el control